Bienvenidas a antojos al paladar y al corazón también. Estoy de vuelta de unas vacaciones excepcionales y hoy día quiero compartir con ustedes una receta súper fácil de hacer. Aquí tengo berenjena y la vamos a asar. Berenjena asada y estos son los ingredientes. Empezamos con la berenjena. Tenemos aceite de oliva, ajo en polvo, perejil, paprika, tengo la sal de Himalaya y también tenemos el black pepper. Acá ya tengo lista la berenjena, ya está cortadita en pedazos pequeños y ahorita lo que voy a hacer es que como no tengo pan, simplemente le voy a poner un poquito de mantequilla para que la berenjena no se me pegue. Voy a poner un poquito de aceite de oliva en este envase y con esta brocha simplemente voy a regarlo por toda la berenjena. Ya después de repartir todo el aceite de oliva, simplemente es echarle la sal. Acá tengo esta, bueno listo. Aquí tengo el ajo, es uno de mis ingredientes favoritos. Luego tengo el paprika, además de añadirle un sabor extra, también lo pone así como muy colorido. Tengo aquí el perejil, esto le da un sabor diferente, huele súper rico al llegar a esparcirlo. Y claro la pimienta negra, porque aquí lo que hay es sazón. Entonces ya esto está listo para el horno. Vamos a graduar el horno a 450 para hacer el preheating y ya luego lo vas a bajar a 350. Y vamos a poner nuestro platillo por 20 minutos. Luego cuando suene la alarma vamos a sacar la berenjena, a removerla toda para que la parte de abajo se cocina. Y luego la ponemos por 10 minutos. Y ya el toque final será el queso mozzarella. Eso lo dejamos para lo último. Ya esta berenjena horneada está lista. El toque final será esparcirle un poco de queso mozzarella. Ya el horno está apagado. Simplemente voy a echar un poco del queso y voy a cerrar el horno por unos cuantos minutitos para que el queso se derrita sobre la berenjena. Esto va a quedar delicioso. Buenas y ya aquí me encuentro situada, lista para tratar este plato, esta berenjena horneada. Miren que bonita ha quedado, bronceadita. Y solo falta probar. La he acompañado con una ensalada de espinaca y aguacate. Y acá tengo unos guineitos. Así que vamos a probar. Otra forma como la puedes comer es con arroz y lentejas o también puede ser con pasta. Creo que todo le pega a la pasta. Estupendo. Quedó crujiente. Se le notan los sabores. La sal, el perejil. Todo, todo tiene una definición riquísima. Me encantó. Así que pruébenlo. Háganlo en sus casas. Les invito a que hagan la receta y me dicen cómo les va. Quiero terminar por compartir con ustedes el versículo de Juan 15 9 en la cual Jesús nos dice, Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en el amor que les tengo. Que tengan un feliz día y una semana bendecida. Y hasta el próximo video de recetas. Te espero.